Te veo en la calle Se hanse disfrutar Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te traigo en mi cuarto Como el deseo Como el deseo Convertirme en fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote 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 Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote 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 Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca V Privá reseña C, drop Un c, drop Dis tud Vään L replicate